Lo bueno es que Con la droga Divierto hasta los muchachos Lo malo es que Muchos piensan Que todos somos Borrachos Lo bueno de nuestro Arte y de este Bonito vicio Lo malo es que todos Creen que uno Vive en el vicio Me parece Muy bonito De verdad ser policía Lo malo es que Poco muestran Sus anjos de valentía Lo bueno es que La mugre estruja Lo malo es que Aún hay personas Que no sesionan Agujas Que bueno Ser presidente Quedar así en el papel Lo malo es que Tenga otro Que lo está mandando A él Lo bueno es que Es que gana Mucha plata Lo bueno es que Todo el mundo Sabe que es Tremenda rata Lo bueno es que Que va por cualquier ruta Lo malo es que Cuando está Haciendo Todo lo disfruta Lo bueno del futbolista En su carrera Es brillar Lo malo es que Vota un penal Y ya lo quieren matar Lo bueno es que Es tesoro entre tesoros Lo malo es que Todavía Siguen matando Los toros Que es maluco Mal jurado Pelear por terse los codos Lo bueno es que Es darse el lujo También Es sacar a todos Que es tan rico Opa Maluma Que de reggaeton es rey Que malu es que Por envidia Todos los pisantes De reggaeton es rey